Y nos vamos a visibilizar el reclamo de los brigadistas, luego de un mes de pedido sostenido de mejoras en las condiciones laborales de la brigada de incendios, comunicaciones y emergencias, realizaron una caminata entre el Chaltén y el Calafate. La marcha fue para reclamar por vestimenta técnica adecuada, las condiciones ambientales, la aprobación de los protocolos de actuación de emergencias en el área protegida, entre otras cuestiones. Vamos ya nomás a ponernos en contacto con Andrea Torres, responsable de prensa de la brigada IC del Chaltén y también con Nahuel Jovanovic. Así es. Bueno, para saber cómo... Visibilizar esta situación de reclamo, concretamente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Telediario Federal. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia de Córdoba? Gracias por interesarse en nuestra marcha. Así es. Bueno, ¿cuál es el sentido, el objetivo, cuál es el reclamo concretamente? La intención, ¿no?, con la que realizaron esta caminata, esta marcha. Bueno, se trató de 200 kilómetros que separan al Chaltén del Calafate. La idea era ir a ver a nuestra jefa, que sería la intendenta del Parque Nacional de los Glaciares. Quienes trabajamos en la zona norte del parque. Somos una seccional, obviamente, del parque. Quizás visitantes conozcan el Cerro Fitzroy, el Cerro Torre, los senderos. Estamos trabajando aquí nosotros y teníamos que caminar 220 kilómetros hasta la ciudad del Calafate para tener contacto con estos mandos medios y altos. La marcha se dio en cuatro días, desde el primero de mayo, que es el Día del Trabajador y la Trabajadora, hasta el 4 de mayo, que es el Día de los y las Pigarijas. Por eso es que elegimos también estas fechas. El clima, obviamente, nos acompañó y hicimos al menos 12 horas de caminata cada día. Claro. ¿Qué es lo que piden y cómo llegaron a esta situación, Andrea o Nahuel? Lo que pedimos es, hay un pedido a nivel nacional de mejoras en lo contractual, donde están todos los brigadistas de la Administración de Parques y del Servicio Nacional. Y después hay otro pedido que es puntual para este Parque Nacional, para esta Intendencia y este ICE, que es por vestimenta adecuada para ir a las emergencias. La aprobación de los protocolos de actuación dentro del parque, tanto en emergencias como en incendios forestales. Y también hay un tercer reclamo, que es para que se conforme una estructura de trabajo dentro del parque. La organización. Ustedes actúan en emergencias, en situaciones de incendios y demás que hemos visto en los últimos meses en nuestro país. Esa situación no era escuchada hace un tiempo, ¿no? A ver, no sé si podemos... No sé si nos reciben. ¿Nos escuchan? Muy bien, vamos a tratar de restablecer, de mejorar esta comunicación. Bueno, hablaban de realmente necesidades básicas hasta que... Sí, con sueldos magros. Ni siquiera para poder combatir los incendios, para poder realizar las tareas más que importantes y fundamentales que realizan allí en los parques nacionales. Reclaman también por mejoras salariales. Ahora sí podemos retomarlo. Los volvemos a saludar entonces. ¿Nos escuchan bien, chicos? Sí, sobre la consulta, básicamente, que le hacíamos. No sé si nos reciben ahora mejor. Bueno, vamos a ir corrigiendo seguramente lo técnico. Pero bueno, esto, ¿no? El reclamo puntual de cuestiones esenciales, Juli, ¿no? De 11 brigadistas con 4 pares de botas. Deben, cuestiones que no tienen sentido, ¿no? A ver si nos escuchan bien. Hola, de nuevo, perdón. Ahí cambiamos de red, a ver si anda mejor. Estábamos justamente comentando... La montaña es un montón de negritos, ¿no? Estábamos justamente comentando las condiciones en las que trabajan. Nos preguntamos acerca de nuestras intervenciones en las emergencias, en diseños fiscales y... Sí, exacto, exacto. Principalmente en la zona norte del Parque Nacional, acá en las montañas de Chaltén, intervenimos en emergencias, en términos de la gente que se lastima, el pie, el brazo, pero hemos intervenido, hemos ido a la comarca este último verano y también a la provincia de Santa Cruz. Por eso es que la vestimenta está también pensada para este tipo de emergencias. Claro. Ustedes lo que están pidiendo específicamente es un mejor sueldo, porque tienen sueldos muy bajos, y básicamente la vestimenta, la indumentaria de trabajo, que hoy no la tienen. Claro, sí, es un poco eso. El pedido se hizo a nivel nacional de muchas formas, muchos compañeros salieron a manifestarse también, y nosotros, bueno, encontramos esta manera de caminar hasta Calafate, desde el Chaldén, para hacer nuestro pedido particular a esta intendencia, ¿no?, a este Parque Nacional. Así es, y reclaman también. Esto que el 4 de mayo es el Día del Brigadista, iba a ser aprovechado por varios compañeros y compañeras de varias intendencias, no sé si vieron las fotos que se han publicado, han hecho también encuentros de diferentes tipos. Como nuestro trabajo, principalmente es caminar, decidimos hacer esta caminata porque pensábamos que íbamos a poder hacerla sin mayor problema, y que iba a ser atractiva para llamar la atención, no solo de la intendencia, sino también de la comunidad, que lograra entender que queremos hacer nuestro trabajo de manera eficiente y óptima, y que para eso necesitamos tener buen calzado, buena campera, buen pantalón, y que ya no podemos pagarla de nuestro sueldo, porque imagínense que una mochila ronda los 30.000 pesos y un par de zapatillas 60.000, y cobramos 45.000, 50.000 pesos, no más que eso, no podemos ni siquiera un mes de salario destinar a parte de la indumentaria que necesitamos. La recomposición salarial y también trascendió que estaban justamente caminando y marchando por la estabilidad laboral. ¿En qué condiciones de trabajo, en qué condiciones de contratación estarían ustedes allí? Nosotros tenemos un contrato, teníamos hasta hace poquito, tenemos inclusive hoy en día un contrato anual. Hay compañeros de otros parques que, por ejemplo, hace 20 años se han contratado, tienen contratos anuales. Yo creo que hace 7 años que estoy trabajando en los parques y hace 7 años que firmo un contrato todos los años, y lo que buscamos es que nos pasen a la planta permanente del Estado. ¿Cuál es el plantel actual que está trabajando como brigadistas? Acá en la zona norte somos 11 brigadistas, y en la zona centro 10, más 9 más compañeros. Es como una forma de contratación, verdaderamente la más precarizada del parque. Los guardaparques cuando se reciben, cuando se gradúan, ya pasan a estar permanente, y después tenemos técnicos y administrativos y administrativas en la planta CINEP, y contrataciones 48 también. Así que es como una modalidad temporaria la que verdaderamente se usa a nivel general de la administración. Por eso también está nuestro reclamo y también los del cuerpo de guardaparques y técnicos y administrativos. Justo se da como un pedido global de todos los trabajadores en la institución, ¿no? Es justo un momento interesante. También nos doy un empuje para realizar esta caminata de 220 kilómetros, y que también sensibiliza un montón a la comunidad, que quienes vivimos tanto en el Chaltén como en el Calafate disfrutamos no solo de un hermoso ambiente, un puestaje inigualable, sino que también podemos recibir visitantes y tratar, ojalá que no, digamos que no pasen accidentes, pero si estos llegan a pasar podemos responder de manera óptima. Así es, realmente son guardianes de nuestros parques nacionales, de nuestros tesoros naturales. ¿Sienten que realmente se valora el trabajo que ustedes realizan? ¿Sienten que se ha escuchado este reclamo que están planteando con esta semejante caminata de más de 200 kilómetros? Yo creo que sí, que la gente que paraba en la ruta, ese reconocimiento estuvo bueno, ese reconocimiento es el que vale. Paró muchísima gente, nosotros veníamos hablando justo cuando íbamos caminando, de que yo me conformaba con que alguno de vez en cuando me tocó una bocina, yo ya era feliz y sin embargo no, el reconocimiento de la localidad de Calafate, de los vecinos del Chaltén, de gente de Tres Lagos, que paraban la ruta y se quedaban hablando un rato, nos acompañaban, eso un reconocimiento que estuvo súper bueno. Y bueno, mandarles un saludo a todos y agradecerles por el aguante y el apoyo que nos brindaron, ¿no? Y a partir de esta... Bueno, en ese sentido, sirvió que tuviésemos nuestras redes activas, íbamos cuando teníamos señal o cuando venía alguien de Chaltén o Calafate, le dábamos el material para que pudiese ser discutido. Y agradecer ese contacto con las personas, recuerdo siempre esta pregunta que mencioné hace poquito, ¿cuál era la diferencia entre caminar en la montaña o ahora en la ruta? Y fue este vínculo con las personas, que es muy impresionante, nos llenó de ánimos, nos pasó poder seguir, verdaderamente el primer día, por ejemplo, fue mucho en términos físicos, pero emocionalmente fue súper poderoso poder seguir todas las mañanas, encarar la ruta nuevamente, y somos mejores, estamos como súper fuertes todos los días, cada vez que alguien paraba, era como re loco, verdaderamente esperábamos un bocinazo y nada más, pero se nota que las personas realmente aman al Parque Nacional y comprenden que el Parque Nacional es lo que es gracias a las personas. Y de las, Andrea y Nahuel, ¿y de las autoridades han tenido respuestas, han entrado en una mesa de diálogo, han avanzado en algo después de tremenda caminata que han realizado? ¿Cómo? Digo, de las autoridades, la gente los ha seguido, ¿no? A partir de visibilizar este reclamo, pero han tenido respuestas en forma directa de las autoridades que deben dar respuestas a ustedes en función a lo que estaban pidiendo, ¿han entrado a alguna mesa de diálogo, ¿ha avanzado en algo el conflicto? Bueno, ustedes ahí están pasando las imágenes de la reunión, por suerte la intendenta, el administrativo y la encargada de esos públicos nos recibieron, que son los medios, son los que tienen la lapicera, nos recibieron en su oficina, nos escucharon y de ellos, de todos recibimos el compromiso de trabajar en reuniones al menos virtuales, en las problemáticas que nosotros presentamos, que es este organigrama, digamos, esta estructura que necesitamos, la aprobación de protocolos para actuar en las emergencias, porque se imaginarán que no es lo mismo ir a buscar a alguien que está perdida, una persona o alguien con alguna lastimadura en diferentes partes del cuerpo o el lugar en el que se encuentra, y necesitamos esa aprobación de protocolos, pero eso implica un trabajo de ida y vuelta, entonces ese compromiso lo obtuvimos, por eso para el equipo, las personas que salimos a caminar fue muy positivo, lo que te decía de la emotividad con las personas que nos apoyaron, pero también la reunión con la intendencia para nosotros, fue fructífera, y nos pone también en un lugar de responsabilidad, y mismo nivel de actuación con las autoridades, con los mandos medios y altos de la intendencia, para poder exigir el laburo conjunto y lograr los objetivos que tenemos propuestos. Así es, bueno, Nahuel Jovanovich, Andrea Torres, muchísimas gracias por la tarea que desarrollan todos los días, les mandamos un abrazo y valoramos muchísimo lo que hacen. Muchas gracias, perdón la desconexión, pero gracias por llamarnos y estar en los alos. A ustedes por el tiempo. Muchas gracias por la publicidad y la nota, por eso también es muy importante. Bien, muchísimas gracias.